Hago un llamado a toda la ciudadanía, de una vez aclaro, que tengan mucho, mucho, mucho cuidado, Mario, porque están llegando personas con el... que no es realmente el traje de veolia, diciendo, oiga, buenas tardes, les vengo a cortar el tema del agua porque no pagó. Y entonces, pues obviamente asustan a la ciudadanía y luego les dicen, pero si quieren, denme alguna lanita y ahí muere. No hagan caso, que se las corten, yo me comprometo que no se las cortan. Pero eso, ¿sabes qué, Mario? Yo ya lo denuncié porque es un tema de robo. Están robando a la ciudadanía y hay que tener muchísimo cuidado. No se crean, nadie les va a cortar el agua. Esa gente que llega es nada más para robar. De hecho, ayer hablé yo con personal de Veolia, pues ellos simplemente me dijeron, pues que se denuncie. Pues sí, pero trajeron los recibos en la mano. Pues yo creo que sí debe de haber alguna complicidad, porque qué casualidad que llegan, te tocan, porque tú no pagaste por X cosa y te dicen, oiga, no pagó y resulta ser que le vamos a cortar el agua, pero ojo, eh, desde la banqueta. O sea, llegan con alevosía, prehabilitación, dolo y mala fe, asustar a ciudadanía. Otra vez hago un llamado, no se crean y que les corten lo que les tengan que cortar. Mira, esa actitud no es de Veolia, eh, y ya hablé con la gente de Veolia y no, no se preocupen. ¿Cuántos están pidiendo estas personas? No, bueno, lo que te puedan robar, pues pueden ser 100 pesos a 500 o a 1000 pesos, pero lo que no se vale, pues es estar sorprendiendo a la ciudadanía, ¿no? Es una falta de respeto. Que lo denuncien, yo estoy aquí, lo que yo les puedo ayudar, con mucho gusto. Y no vamos a permitir que nadie se pase de listo robando a la gente de esa forma tan corriente.